Así que aproveché su tiempo y salto, él está tomando amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Tengo miedo de perderme. Tu vestido es tu sonrisa. Me ahuyenta los envíos. Bésame despacito. Esta fiebre no es una excusa. Para tenerte necesitar. Esta noche es para quererte más. Esta no es la forma en que pensé. Declararte, mi amor. Quise jugador y ser de nuevo. Me queda color. Invéntame otro final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!